Bueno, buenas tardes a todos y a todas, estamos acá en Jesús Nazareno, mi nombre es Guadalupe, estamos con la Sole y el Fermín. Hola. Bueno, estamos en Jesús Nazareno, en el Festival Nazareno Florece, segunda edición, es el segundo año que llevamos adelante este festival a todo barrio, con una feria popular de productos de acá de la comunidad, vecinos y vecinas que se acercan a feriar todos los sábados a la Feria de Jesús Nazareno, estamos llevando a cabo una muralidad colectiva en el Salón Comunitario de acá de la localidad, y bueno, con música, bandas, artistas en vivo, recién nos cantó Agostina, una vecina pequeña niña de acá del barrio, así que bueno, muy contentas con esta fiesta barrial. Para contarles, el festival lo organizamos desde Soy Nosotras, una organización de mujeres que trabajamos de los feminismos populares acá en la zona de Jesús Nazareno, junto con la Feria Popular de Jesús Nazareno, que son las compañeras que se organizan acá, como decía la Guada, todos los sábados para feriar, para salir adelante en lo económico, pero principalmente para abrazarse en el barrio, salir a la calle y encontrarse. Todo esto financiado y acompañado por un proyecto de Mujeres del Sur, con eso nosotros podemos llevar adelante todo este proceso, así que nada, re contentas de que haya podido salir esto adelante, ya es la segunda vez que lo hacemos y bueno, esperamos que seguir haciéndolo durante los próximos años. Bueno, estamos acá en la Feria de Jesús Nazareno, en este festival que se llama Nazareno Florece, que lo organizan nuestras mansas queridísimas hermanas, las compañeras de la organización Soy Nosotras, junto con las compañeras que integran el espacio de la Feria, y para nosotros es una inmensa alegría estar acá, primero porque siempre es una inmensa alegría vernos crecer entre organizaciones hermanas, nosotras tenemos una gran alianza política y una gran alianza afectiva, también construida hace muchos años con las compañeras de Soy Nosotras, con las que conformamos el Frente Fuerza Plural, y es con ellas, con quienes tenemos también nuestro espacio en la Diputación, con la Chaza, entonces claro, para nosotras venir acá a esta feria y ver cómo fue creciendo esta feria, a las que las compañeras hace tantos años le vienen poniendo el cuerpo, el amor, que se comprometieron con la organización, en principio con todo lo que tenía que ver con lo vinculado con la feria, pero después vemos que cada vez las feriantes abrazan esta lucha política que tiene que ver con, bueno, no solo pelear por vivir en comunidades mucho mejores, sino también por todo lo que tienen que ver las luchas respecto de las ferias, y recién escuchábamos a las compañeras feriantes que gritaban, feriar es trabajar, y cómo nos ha costado esa lucha acá en Guaymallén, y cómo fueron ellas quienes iniciaron con esta aposta de empezar a defender esos espacios públicos, y nosotras que también somos feriantas, pero en distintos lugares, rápidamente con nuestra feria en el Chaldao, la feria empoderada, dijimos, nosotras tenemos que estar en esa lucha, porque sabíamos que cuando estas medidas contra el pueblo, contra las mujeres del pueblo, empiezan en un municipio, empiezan a trasladarse a los otros municipios, entonces sabíamos que teníamos que estar acá resistiendo, acompañando el proceso de lucha de las compañeras, porque es sabernos juntas, es sabernos hermanadas, y es saber que este tipo de injusticias, que afectan sobre todo lo que tiene que ver con lo laboral de nosotras, hay que frenarlas, y las frenamos entre todos. En la feria es encontrarnos, es conocernos con la otra, es a través de esto que es la comercialización, contarnos nuestras realidades, y desde ahí empezar a tejer los feminismos populares, de ahí empezar a decir, bueno, estas injusticias nos pasan a muchas, y eso va generando organización, y va generando empoderamiento, y van generando muchas ganas de participar, y se contagian las vecinas, entonces nosotras estamos muy felices de estar acá, porque la realidad es que hemos visto cómo ha crecido todo el laburo de las compañeras, y vinimos a celebrarlos, a abrazarnos con ellas, y a seguir dando esta batalla, abrazadas a los feminismos populares como un faro, con todas las compañeras de los territorios. Me da un saludo para Gonzalo, para mi hermano, para mi hermana, mi mamá, para todos, para mi familia, y así, listo, y a loja, y a loja. Hola. ¿Y nosotros? Hola. Hola. Hoy va a ayudar, porque hay nueve personas. Hoy va a ganar Argentina. ¡Aguanta Argentina! ¡Aguanta Argentina!